Laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore. Y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego. Laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore. Por la hermana madre tierra, que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares. Laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore. Que el sentido de la vida, sea cantarte y alabarte, y porque esta nueva vida, sea siempre una canción. Laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si. Oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si.